con Miguel Holguín, el profesor William Capellán, José Iris Mora y un servidor Johnny Vázquez. Buenos días, don Ángel. Hola, ¿cómo están ustedes? Buen día a todos. Gracias. Gracias por aceptar la llamada a esta hora, señor ministro. Bueno, casi me despertaron. Sí, pero esa es la labor. Don Ángel, ¿qué opinión le merece a usted esta convocatoria cuando ya entendíamos que los acuerdos que ustedes habían llegado, entre otras cosas, implicaba no interrumpir el calendario escolar? Bueno, como bien acabas de señalar, así es. De hecho, la finalidad fundamental de haber firmado ese convenio era precisamente preservar la asistencia de los niños a las escuelas de manera permanente. Sí. Es razón de que en verdad veníamos de una pandemia que afectó mucho el aprendizaje de los niños a nivel no solamente en el país, a nivel mundial. Y los cálculos que se han hecho indican que, redirivado de esta pandemia, pues los niños dejaron de aprender el equivalente a año y medio de aprendizaje, lo cual realmente es muy mucho. Y se calcula, conforme a los análisis que ha hecho el Banco Mundial y el BID, la UNESCO, que eso va a afectar a la población en lo que corresponde a sus ingresos económicos por los próximos 10 años. Eso significa que realmente, efectivamente, perder tiempo en materia de educación tiene un costo no solamente económico, sino también en términos de lo que el niño aprende y además en lo que puede ser su futuro. De modo que yo en lo personal no estoy de acuerdo con ninguna paralización de docencia, pero sí estoy de acuerdo con el diálogo. Y de hecho, las conversaciones, en el pacto se establece, bueno, el pacto, fueron dos pactos. El primero se firmó en el año 21, y ahí se precisaron que se iban a hacer dos aumentos, uno en el año 22 y otro en el año 24. El del 22 se hizo conforme a lo que se discutió en ese momento, y ahora en el 24 corresponde hacer otro aumento. Pero en el pacto que se firmó en el año 23, se precisa con claridad que las discusiones en relación a ese aumento, a ese segundo aumento, se haría a partir del mes de abril, no significa que sea en el mes de abril el aumento, que la discusión se iniciaría en el mes de abril hasta llegar a un acuerdo. Y de hecho, la fecha para iniciar esa conversación fui yo que la establecí en una conversación con el profesor Hidalgo y una comisión que vino aquí al ministerio, pero en ese momento yo he ido afuera del país y acordamos que se hiciera a partir del día 4 de abril. Y el día 4 de abril yo invité la comisión que designó la ADP presidida por el profesor Franco. Yo lo invité al Ministerio de Educación e iniciamos las conversaciones. Posteriormente, en una asamblea que ellos hicieron en la ciudad de San Francisco de Macorí, un pleno de dirigentes, acordaron hacer el movimiento que van a hacer hoy frente al Ministerio de Educación y en lo personal yo le pedí a los responsables de la seguridad del ministerio que tomen las previsiones del lugar, pero sin afectar ni con el pétalo de una rosa a los docentes. Ministro, Don Ángel, mi saludo para usted, William Capellán de Estelado, un abrazo. A su orden. Mire, Don Ángel, si están en negociación, me gustaría tratar de entender por qué ellos tienen que iniciar ese movimiento. Bueno, en verdad yo tampoco lo entiendo. ¿Presión? Exactamente, porque en verdad nosotros estábamos haciendo las negociaciones y nosotros le presentamos un pliego de opciones. Primero le presentamos lo que es la indexación salarial, que es lo que manda la ley. Exacto. Una indexación salarial conforme a lo que ocurrió en el año 23. Pero en adición a eso le hicimos otra propuesta que abarcaba el 23 y el 22 en términos de indexación salarial. ¿Verdad? Esos son montos que probablemente cualquiera de nosotros se cae de espalda. Ministro, estamos hablando de miles de millones de pesos que estarían involucrados en esa operación. Ministro, ellos, o sea, Osiris Mora le saluda de este lado. Sí, a su orden. Sí, ellos quieren el 20%, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.